Un travesti conocido como Nunca de Toro fue herido a Valen, hecho corrido en la carrera octava con calle 4 del barrio Las Mercedes, en el municipio de El Copey Cesar. La víctima responde al nombre de Wilberto Jiménez Velázquez, de 34 años, la cual se encontraba sobre la troncal del Caribe. En ese momento, unos sujetos se movilizaban en una motocicleta, le dispararon a la altura del hombre izquierdo y huyeron de la zona. Jiménez Velázquez fue llevado al hospital local para ser atendido por los galenos, y en cuestión de minutos, funcionarios de la sesional de investigación criminal Cidín de la Policía iniciaron la respectiva averiguación. Según el reporte de las autoridades, el antes mencionado se encontraba ejerciendo su actividad de trabajo con unos amigos, ya que se dedica a la prostitución, cuando fue atacado. Cabe mencionar que en los últimos días se han presentado atentados en esa municipalidad, por lo que las autoridades están haciendo labores de inteligencia para evitar que se sigan presentando casos como estos.